Son 80 puestos los que están participando en este mercadillo de segunda mano de Valparaíso, el doble que el año pasado. Está organizado por la Asociación de Vecinos Río Chico y desde esta mañana pues hay mucha afluencia de gente. Están participando sobre todo niños intercambiando juguetes o vendiendo aquello que ya no necesitan. Además va a haber otras actividades como campeonato de ajedrez o malabares e incluso música en directo. Sin duda un plan perfecto para disfrutar de este sábado hasta las 7 de la tarde aquí en Toledo.